Y ahí seguimos también Mamá chiquita, mamá chiquita Los chiquitos ya se salieron Es que no me tocan chiquita Y para mi hombre pequeño Y zapateres, zapateres Y con ese son Hasta mi corazón se alegra Pero más que sea con la mera mera viejo Y para mi compa José Luis Guevara Y nos vamos pa' vaquerito mi viejo Y zapateres, bocana ¿Qué pasó? Ya te lo he de comer ¡Ey cule! Llora, llora ¡Llórale! Yo pensé que venía de manara Llora, brinquele viejo Brinquele, brinquele, brinquele Y ahora vamos para el compa Huachinango Nomás acuérdense ¡Hola compa Mario! Y para los que pensaban que no Pues que creen Ahí venimos de nuevo León con el gallito ¿O qué no compa? ¡Hola Mari! ¡Eh! ¡Hola Mari! ¡Papá Gil y mamá Chuy! ¡Saludos papá Gil y mamá Chuy! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Venga! Después de ese salud y recibimiento ¡Ven de las ruletas! ¡Hay un peligro! ¡Ese! ¡El que ya está apretada Llena del cajón metálico Y ahora vamos a ver damas y caballeros En qué color de pinta La fuerza es el de Corrión ¡Está todo listo! ¡Está preparado! ¡Monta número uno! ¡Monta que reguere! ¡El Corrión! ¡Y ahorita vamos al peligro ¡Que se activa el centro del ruedo! ¡El Corrión apretando la pinza! ¡Clavando los ruidos por momentos! ¡Parece que va hacia adelante! ¡Pero con inteligencia con técnica y experiencia! ¡Está llevando agua a su bolino! ¡El Corrión! ¡Ay ahorita! ¡Está haciendo la mudada del peligro! ¡Ya a mi cuando! ¡Está descansando y poco a poco! ¡Bajando la intensidad de reparo! ¡Hay un asco cayendo! ¡Apirantados! ¡Cruza la piedra y claro! ¡Vengan las mañanitas por favor a mi compadre Faxa! ¡Una mañanitas ahí para él con mucho cariño! ¡Muchas gracias! ¡A su mamá Rosa y a su mamá Marlín! ¡Y a todos los mañanitos! ¡Gracias por estar aquí! ¡El Corona de Ayadez y Guatlanca listo! ¡Saludos a Pedro García! ¡Un saludo triunfo! ¡Mensajero de la esperanza para todos los jilindes! ¡Nuevos! ¡No bienvenidos jamás a esta plaza de todos la providencia! ¡Vengan allá metiendo las piernas, abriendo tijeras, separando! ¡Y está haciendo vuelta y aparece! ¡Sí! ¡Ok! ¡Saludos a mi compadre José Luis Rojas el Bunchi! Habían aumentado los precios y algunos otros, este... Luego la gasolina, la gasolina también... Llegó un profejo y nos dijo, ¿sabes qué? Hay unos cubeteros que elevaron el precio. ¡Y entonces vamos a ir por ahí! ¡Saludos a mi amigo Hugo! ¡Mejor conocidos como la quina! ¡El Grande! ¡Aquí está! ¡El Silencio! ¡Hasta que él viene el silencioso el lomo de Hombra... ¡Vamos a ser por el campeón por el izquierdo! El silencioso piso rezar a Pintel cuando quise lo haga. Un sonido de jaripeo, pero de los menos buenos. ¡Hola! Vamos, vamos Julio Jiménez. Le digo algo muy importante a toda la gente, de los que estamos muy lejos del cajón. Algunos no sabemos qué es lo que acontece, qué es lo que sucede. ¡Fuerza, señoras y señores! ¡Ahí aparece Julio Jiménez! El Loco de Sala finalmente me toca. Mafa del Rancho, el Progreso, jinete clavando las escuelas en el lugar indicado. Tiene que meter la mano derecha al frontal para sostenerse. Ahí se detiene por vez primera y fue todo lo querido. Vaya un saludo muy interesante. ¡Vaya un saludo muy interesante! ¡Vaya un saludo muy interesante! ¡Vaya un saludo muy interesante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comencemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Comencemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡In Fuente! ¡More! Si bien lo apunta el gorrión, la cruz de Fucal, con clavillazo para el caballón, la cruz de Fucal, esperando solamente el momento en que pueda saltar a los dos. ¡Mantas que abre! Flavillazo y caballo ahí, jugándose por el lado derecho. Flavillazo, convertido en un railete, yendo hacia adelante, descomponiendo la figura. El caballo quiso prendar, y cuando quiso... ...yendo el perro en cualquier lugar. ¡El aplauso, venga! ¡El aplauso bonito! Ahí está Pedrito, Pedrito, Pedrito García, del Rancho El Progreso de Julio Cobián Corona, de allá de Siguatlán, Jalisco. Un año más nos ha venido a dar esta gran fiesta. Viene a continuación el ratón, así se llama el toro y el jinete. Se llama Eduardo Ramírez, la variada de Jalisco, el hombre de camisa roja. La calzada mucho menos larga, mi querido Eduardo Ramírez. Ya está bien afareado, así que venga, venga la monta. Nos vamos sobre los lomos, ¡Venga! Y ahí aparece, variada de Jalisco, haciendo los hoyos los lomos del ratón. El ratón del Rancho El Progreso, vaya a monta. ¡En corazos, señoras y señores! Tiene de sacarse al jinete, el jinete de Oferras. El aplauso, en el primer aire viene el segundo. Nadie desmueve la sombra. Ahí ahora sí, es el momento adecuado, y tiene un tercero para aquellos que no creían. Es el ratón del Rancho El Progreso, y es la variada Eduardo Ramírez, que busca la forma de bajarse, busca la manera de escaparse. ¡Fuerte el aplauso, sí señor! Un saludo muy especial a los lomos. Bolivia, los lectores, no busques otro rato. Lo que dice tú y yo, no lo hay en los lugares. ¡Fuerte, Efraín Peña! Para el balón. El balón que está prestado ahí en el metálico. Y esperamos por venir a sentir los monedores del jil de la Lima. ¡Fuerte, que ha de! El jil de la Lima a los lomos del balón que está atravesando el ruido que está llevando las cosas. Literalmente, suave, suave a su favor. El balón tratando de activar el poder del jil de la Lima. El jil de la Lima. Está prácticamente finiquitado ese territorio 8. Ahí después da dos filos. ¡Fuerte, entonces, en cuanto se pueda! La holanda, una de las hermanas. En cuanto se pueda! Ya fue a rezar a la iglesia, no sabés ser que viene puro, no olvido tan desgraciado. Señores, si ahora viene, siempre tal a darle todo lo que trae este jinete, que llame el chivichis de Llerín, es el miniqui, el señor Jesús Domínguez que viene a darle batalla a este sensacional diablo del rancho El Progreso de Julio Provial. Reparo tras reparo, señores de caballo, ábranse porque no deja ver. Dejen que la gente ve todo, ve. Vamos a ver, asustan al toro, se abandonan como que le vean. Vamos a buscar la manera de bajarlo, sano y salvo, sin rascuño alguno. Vete el aplauso bonito, le lleva el chivichis. Pero el cariño comprado, ni sabe querernos, ni puede ser fiel. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo. Ahí nos encargamos las puertas, señores. Ahí está Jorge Hernández, el cono de los jóvenes jineteos de la sesión. Con la fiesta, quiero un saludo por el Fabricio García, Chañito Sancorba y Gibral. ¡Mantas caras! ¡Yo no se me dejo en los nubos del quitar y se cuidaron, bueno! ¡Se me dio zona del peligro! Amigo de Giancarlo, me miren, un saludo muy cordial. Amigo de Giancarlo, me miren, un saludo muy cordial.